¿Qué pasa? Pues en el Festival de Talentos vamos a reunir un grupo de personas con unas capacidades extraordinarias con las que cada uno puede ayudar a otras personas también y va a ser muy interesante, muy explosivo porque se va a poder integrar otras personas a este evento también y autodescubrir también sus capacidades, con lo cual va a ser extraordinario. ¡Wow! Ahora, se crea una entidad porque esta gente es muy fuerte, tenemos maestros, maestras muy grandes que participan, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo dir que se crea una fuerza muy grande, una entidad en este encuentro? Sí, porque el conjunto de todas las personas que tienen estos talentos unidas pues van a crear una energía impresionante para poder hacer cosas más grandes no solo a nivel de unidad, sino a nivel grupal y a otros niveles más amplios. Porque tiene la posibilidad, dice, quiero que Lupe me haga una consultación, una sanación La fuerza es mejor andar de la rosa, en estos días tú tienes la posibilidad de mirar qué va bien para ti, o antes de Lupe, después de Rosas, después de Mauricio, ¿no? Tiene una posibilidad de choice. De elegir, de elegir, muy grande. Y si no puede participar, tú puedes mirar y después tenemos días donde tú puedes recibir una sanación o una consulta o arte, emparar a cantar con Mauricio, ¿o no? Con Esmeralda Con Esmeralda Con Esmeralda O con otra gente muy, muy, muy buena Porque se crea esta dimensión que todo es más, más fuerte Ahora, también para ti, maestro muy, muy grande, muy, muy importante es una experiencia muy buena O maestro pequeño, o tímido, o potente Es por todo una experiencia que da a todos Para mí también, porque en este contexto puedo ver Oh, necesito una ayuda de Steve Ellis hoy Porque es por nosotros también, ¿no? Y tenemos a diciembre, febrero La fecha es 23 de diciembre No, 15 de diciembre 15 de diciembre 23 de febrero 23 de febrero Y abril también Y en abril, que está la fecha por determinar En el manantial de Taro En el manantial de Taro Y si no puedes a diciembre, tú puedes seguro a febrero Este festival va a ser a las 12 del día Va a durar hasta las 7 de la tarde Y se va a realizar, pues como Jit dice Con diferentes tipos de maestros Con diferentes tipos de sanaciones Porque cada día, pues, por lo que sea Nos van pasando diferentes cosas Y en cada día determinamos, pues, qué cosas necesitamos ¡Ah! ¡Me pega! ¡Maricio! Como ven, se están vacilando de mí Porque estoy un poquito espesa hoy ¡Pero! ¡Ven! En español Tenemos en español, en alemán En italiano y en francés Tenemos traducción También francés Si viene en francés Ruso también Uno de la lituania Viene también ¿No? Ah, sí Sí Es posible todo Tenemos traductores Y sexto día Ella no puede recibir esta consulta Puede estar online también Ahora, todos los especialistas también Inglés O alemán O francés Tú te puedes Recibir esta consulta Y traducción Pienso que es posible también Que no es muy difícil Tenemos muy gente Bueno, por desarrollar tu poder personal Creamos esta grande oportunidad Para ti y para mí Porque para mí es también Una fiesta Y para todos Bueno, inscríbete Porque Si tú Tú puedes Escribir ahora Y dir Ah, yo quiero Preservar Reservar Estivales Muy bien Porque Estivales Después de dos horas Tiene reservada Todos los tres meses Y Si está reservada Puede el día después Tenemos una sala Por Para poder Efectuar las sanaciones individuales Y Y bueno Solamente Anotarse Y El teléfono De Estivales Para sus consultas Es el 667 91 18 62 Bueno Gracias Gracias Yujú Reserven Venga Ánimo Que Hay cosas muy interesantes Igual Hoy No lo necesitas Pero mañana Sí Y vamos a estar Todas las personas Cada una Va a tener Su número de teléfono Con el que tú Quieras O solicites En ese momento En función De De tus necesidades Y nada Dejo paso Allí Sí Es una fiesta Si tú tienes Emociones Represas Como esa No Se da Una emoción Represa Va bien Que la emoción Reprimida Es toda Energía Buena También La rabia Todo Es bueno Porque Transformamos Todo Yo hablo bien español Perfectamente La traducción En alemán De Lupe Pienso que andaba bien Sí Va a ser perfecto Para crear un poco de confusión Chao Bueno Gracias Donde está el mouse Aquí Aquí ¡Gracias!